¿Qué tal amigos de BoxTime? Hoy fue el último día de conferencia de prensa entre Guillermo Rigondeaux y Basil Lomachenko Quien se van a enfrentar el día sábado en el Madison Square Garden en Nueva York Ahí estaba Bob Barron hablando tonterías nuevamente Muchas veces se le ha criticado a este hombre que realmente piensa por el dinero y trabaja por dinero Come y respira dinero ese señor Realmente es un señor de negocios, es un promotor de top rank Promotor que bueno, que está apoyando a Basil Lomachenko con todo Ha tomado personal la pelea contra Guillermo Rigondeaux Ya que bueno, le echó a perder sus planes en el año 2013 con Onito Donaire Peleador filipino al cual quería ser una estrella Faltó nada más que dijera que era Mohamed Ali también Como lo está diciendo ahorita que es Basil Lomachenko Lamentablemente para él llegó Guillermo Rigondeaux y le dio una golpiza Le dio una clase de boxeo esa noche Que realmente se agarró personal ya esto Eso lo ha dicho ya, es personal No lo estoy inventando, ya lo ha dicho así Este señor Bob Barron Lo cual, bueno, decir que ya es personal Bueno, se me hace un error Es un profesional este señor, es promotor No debe de tomarse las cosas personales Y bueno, pues apoyar con todo a su peleador Basil Lomachenko Que lo compara con Mohamed Ali y con quien sabe quien Nada más hay que imaginarse Un peleador con 10 peleas Y dice que es el Mohamed Ali de nuestros tiempos Pues no sé, la marihuana, yo creo le falta a este señor Ya está confirmado que fuma marihuana No sé de dónde está sacando esas tonterías Realmente, pues cómo va a estar comparando ese hombre Con Mohamed Ali, un peleador legendario Un peleador que bueno, se dice que es el mejor de la historia Con ese hombre que tiene 10 peleas Y que ni siquiera noquea a nadie O sea, no tiene pegada Lo hemos comentado aquí El récord que tiene es un récord fantasma Ha peleado anteriormente Peleas profesionales que no le han contado en su récord Y este señor dice que es Mohamed Ali Adelante entonces También quiero aclarar algo Le hicieron una pregunta Boxeo Cubano El canal Boxeo Cubano Se los voy a poner Para que vean Qué contestación da este hombre Para que vean Para qué quiero un amigo así Mejor me quedo solo Mejor peleo solo En las calles En los bares Donde sea Para qué quiero un promotor De esta calaña Realmente que no te apoya Que lo único que le interesa Es el dinero Te explota a los peleadores Los exprime como si fueran productos Y después los avienta a la basura Pero después de la pelea con Donito Donero Dices que HBO Va a ser Básicamente en la performance De Guillermo Rigondeaux Tú eres el promotor ¿Me aclaro ahora Que tal vez Que eso fue un poco Descubro Desde que tú eres el promotor No Porque el problema Es que me dijeron Después de la pelea Que si mencionara El nombre Rigondeaux Me sacaron De la venta ¿Qué tal Debería hacer Pero creo que Mi pregunta Es You were the promotor You were working On behalf Of Guillermo Rigondeaux So then you Or Guillermo Rigondeaux At least I'm going to fight For you I'm going to I'm going to There's no I mean That's bullshit I mean If the television Won't pay me the money And the television Doesn't want the guy Who am I going to fight You are Bob You are An agent Daddy boxing promoter Yeah but I know Was I going to go And punch out Peter Nelson I mean What the hell Do you want me to do He didn't want to buy it He's the buyer I'm the seller Bob Bob Le preguntaron Sobre la pelea De Guillermo Rigondeaux Porque no Iba a haber negocio Y este hombre Apoyó Esa decisión De esa televisora Como si la televisora Mandara Prácticamente Es cierto La televisión Tiene algo Que ver Tiene mucho Que ver En esto En este negocio Pero tú Pero tú Como promotor No puedes cerrarle Las puertas A los peleadores Nada más Porque una televisora Te dice que no Les gusta Ellos mismos Vieron ganar A Guillermo Rigondeaux Para que nos Hacemos tontos En HBO Vieron ganar A Guillermo Rigondeaux Yo creo que Nadie vio ganar A Nonito Donaire Esa pelea Fue una pelea De un solo lado Prácticamente Una golpiza Una escuela De boxeo Toda la noche Boxearon Toda la noche A Nonito Donaire Vieron ganar A Guillermo Rigondeaux Por decisión unánime Todas las televisoras Me atrevo a decir Y se quejaron De que bueno Que Guillermo Rigondeaux Su estilo Es muy feo Y este hombre Como es de muy buen corazón Dijo que está de acuerdo Y que bueno Que ya no va a apoyar A Guillermo Rigondeaux Por eso estamos diciendo Que esto es personal Este hombre Nada más se maneja Por dinero Si un peleador No le da dinero Lo desecha Es basura Para él no le sirve Así ha exprimido A varios peleadores Entre ellos Manny Pacquiao Lo recordamos A Manny Pacquiao El robo que le hicieron En Brisbane Australia Este hombre Valido Ese cochinero Se lo dijo En su cara A Manny Pacquiao Estaba ahí a un lado En la conferencia De prensa Le dijo Ganó Jeff Horn La pelea es cerradísima A pesar de que tú Eres mi peleador Ganó este cuate Hay que imaginarse Ese tipo de cosas Mejor solo He dicho Mejor peleo En los bares Peleo en la calle A ver contra quien Gano poco dinero Pero bueno Al menos Sé que voy a estar Rodeado de personas Este Pues que son Amigos No este tipo De personas Que nada más Están buscando dinero Que me van a desechar Tarde que temprano Sacando dinero Y viendo a ver El negocio Donde está bueno Él simplemente dice Que bueno Que si la televisora No quiere pagar Él no puede hacer nada Él tiene que seguir Las reglas Que bueno Si él es como Él es promotor Debe de buscar Las mejores peleas Para los boxeadores Este yo pregunto Aquí entonces Guillermo Rigondeaux Entonces ganó Ilegalmente Ganó este Pues si Ilegalmente O por qué Cuál es el problema Este las televisoras Lo vieron ganar Claramente Entonces simplemente Yo como este Promotor Si una televisora Me cierra las puertas Me voy con otra Pues me voy con Showtime Entonces HBO no quiere nada Conmigo Adelante Me voy con Showtime Me voy con otra Televisora Que me pague Que esté Este Consciente de que Bueno Que tengo un buen Peleador A pesar de que Bueno Pues no No es muy agradable Es cierto A la gente Pero gana las peleas Claramente No se anda con cochineros Es cierto Guillermo Rigondeaux También ha Este Ha incurrido En algunas Este En ocasiones A golpes ilegales Como lo que vimos En una pelea pasada Contra el Chucky Flores Pero bueno La verdad es que Guillermo Rigondeaux No ha ganado Este Así de esa manera No tan cochina Como Jeff Horn Como lo hemos criticado Aquí de ese peleador Tan tan sucio Con el sobrino De André Ward Ese tipo de cochineros Yo prefiero ver Guillermo Rigondeaux Un peleador Que tiene gran calidad Técnica Y que va a ganar A los puntos Pero te va a ganar De decisión unánime O sea Te va a dar un baile Toda la noche Te va a ganar La pelea claramente Y no te va a ganar Decisiones polémicas Decisiones que bueno Que parecen negocios Que le ayudan A los contrincantes Ahí en sus casas Como lo pasó A Jeff Horn Y a Manny Pacquiao El robo que le hicieron El cual validó Este señor Y no le importa nada Ya lo va a desechar A Manny Pacquiao También Ya este Pues prácticamente Este señor Nada más Está explotando A los peleadores Hace lo que quiere Con ellos Si no le dejan dinero Adelante Los tira Como basura Eso es lo que yo Percibo de este hombre Y vuelvo a decirlo aquí Va a ganar Guillermo Rigondeaus Estoy seguro de eso Ojalá y gane Ahora más que nunca Y no porque me caiga gordo Este hombre Esto lo acabo de ver Ahorita Este video Que le acaban de preguntar Esto Y que contestó Ese tipo de cosas No me importa O sea Yo no conozco a este hombre No me cae mal Ni bien Ni nada Simplemente yo creo Que Guillermo Rigondeaus Es un mejor peleador Que Basil Lomachenko Su Mohamed Ali Que dice él Yo creo que es mejor Y va a ganar mañana Bueno el sábado Mañana va a ser el pesaje El cual vamos a hacer un video Vamos a analizar A ver que tal se ven Pero claramente Estoy consciente De que va a ganar Guillermo Rigondeaus Es un gran peleador Un peleador Con su estilo Muy difícil Dificilísimo Dicen que Basil Lomachenko Tira cientos y cientos De golpes A ver a quien le va a pegar Esos cientos y cientos De golpes Que dice que tira miles A ver a quien se los va a dar Al aire se los va a dar Este yo creo Estoy este consciente Y creo que va a ganar Guillermo Rigondeaus Por puntos O sea También no voy a estar Aquí inventando Que va a ganar Por knockout Impresionante No Va a ganar por puntos Lo veo difícil Que gane por knockout Realmente Este Basil Lomachenko Tampoco es un bulto Es un gran peleador Pero tampoco hay que decir Que es Mohamed Ali Lo que está diciendo Este hombre Puras tonterías Y se ha dicho Que fuma marihuana Nada más para que vean Todo eso Dice que desde los 37 años La está consumiendo Y que por eso Ha estado Con una muy buena salud Según él Pero no creo que sea mental Porque realmente Las cosas que hace Con él no hay amistad Olvídense De que este hombre Sea tu amigo Si no le dejas dinero En cualquier momento Te bota Como basura Te dice que su estilo No es bueno Y se quita de problemas Agarra otro Y agarra otro Y lo exprime Hasta que bueno Hasta que lo sacaba Prácticamente Ahí estaba Terrence Crawford También Que es prácticamente Un peleador de Bob Arum Lo cual Guillermo Rigondeux Le dijo Tienes a un gran peleador Tienes al mejor peleador Ahí Tienes que cuidarlo Y pues lamentablemente Ese va a ser el futuro De Terrence Crawford Mientras dura este hombre Porque lógicamente Terrence Crawford Es más joven Que Bob Arum Mientras dure Bob Arum Lo van a seguir explotando A ver cuánto le puede sacar A ver contra quién lo enfrenta Este hombre sueña Y vive por el dinero Adelante entonces Tampoco va a regalar su trabajo Pero también se me hace Una exageración Lo que está hablando Lo que está haciendo Todas esas preguntas Que le hicieron Ahí en boxeo cubano Digo realmente Este Pues me sacan de onda Ese tipo de cosas No puedes tener una amistad No hay nada Que de este hombre Te ve perder Te ve mal No te da oportunidades Si tu estilo No le gusta a él O le dicen Que su estilo No compra No vende Y dice que él es Este vendedor Y prácticamente Así lo dijo Yo soy vendedor Tengo que vender Y si no me compran Tengo que desecharlo Esa fue la traducción Esa fue la traducción Que dio ahí Si no te compran Te desecho Eso es todo Lo que dijo Bob Arum Ojalá y gane Guillermo Rigondeaux Le eche abajo Sus cochineros A este hombre Sus tranzas Sus negocios Prácticamente Porque prácticamente Son puros negocios Sube a los peleadores A rifarse la vida Y él Pues ganando mucho dinero Entonces mañana Vamos a tener El video especial Del pesaje Y vamos a ver Que tal se ven Los peleadores Guillermo Rigondeaux Está muy confiado En que va a ganar A Basilomachenko Igual De igual manera Basilomachenko Lo ha dicho Va a destruir A este hombre Así como lo dijo Nonito Donaire En su tiempo Debe tener Esa mentalidad También Digo Tampoco Todos los peleadores Piensan en ganar Nunca tienen la mentalidad De que van a perder Eso es bueno Va a ser una gran pelea Una de las mejores De este fin de año Entonces Pues vamos a ver La mañana El pesaje Y el sábado Va a ser la pelea Y la vamos a analizar Entonces espero Que les guste este video Suscribanse